Hola que tal, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, director de Metal a la Carta y de Dere Piña, historias de propiedad intelectual. En esta ocasión los quiero invitar a FICINE, el festival internacional de cine y metal que se realizará en Bogotá, Madrid, Soacha, Zipaquirá y Chía, Colombia. El evento tendrá lugar del 23 al 27 de julio, proyección de 68 películas de 22 países, 17 salas asociadas, 2 conversatorios, 7 invitados nacionales e internacionales, más información en www.cinefestival.com Nuestra intención en Metal a la Carta es hacer un cubrimiento especial, también con algunas notas para Dere Piña, contenidos relacionados con la propiedad intelectual y el cine. Es un festival único de cine y metal, así que los esperamos.